Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Buenas. Bueno, habíamos quedado hoy en... Buenas. Habíamos quedado hoy en resolver unos cuantos ejercicios, siempre aplicando toda la dinámica del curso en esta unidad, que consiste en ir conociendo diversos conceptos básicos de teoría de números, a la vez que vamos aprendiendo a realizar demostraciones basándonos en esos conceptos. Entonces, bueno, hoy tengo una lista de ejercicios bastante interesantes de diferentes niveles de dificultad, con los cuales, pues, lo que se busca es básicamente seguir practicando esta noción de... estas nociones de teoría de números que estamos viendo en cada uno de los videos de teoría y, pues, aplicándolos en el momento al hacer una demostración. Entonces... Ok. Entonces, nuestro primer ejercicio nos pide suponer que n es un número racional y ahora, pues, vamos a tener que demostrar que si n es distinto de cero, entonces este número es racional. 5m más 12n entre 4n. Este, pues, no es nada complicado de desarrollar. Lo único que podría recomendar yo para resolverlo es que si usted no tiene la idea clara de un principio, entonces, recuerde la definición de racional. R es racional. Si, solo si, R se puede... Bueno, existen R... En este caso A y B, tales que R se puede escribir así, con B distinto de cero. Entonces, aquí lo que queremos es escribir esto de aquí como un cociente de 2 enteros. Entonces, eso es lo que queremos en esencia. Y, pues, ya el problema está bastante encaminado. Puesto que si yo quiero escribir este número como cociente de 2 enteros, pues, para empezar, ya es un cociente. Entonces, vamos a ver. Bien. Notemos que 5m más 12n pertenece a los enteros. ¿Por qué? Porque es suma y multiplicación de enteros y nuestras suposiciones iniciales, en las suposiciones iniciales, habíamos acordado que los enteros eran cerrados respecto a tres operaciones. Suma, resta y multiplicación. Eso significa que suma de enteros es entero, multiplicación de enteros es entero, y resta de enteros es entero. Entonces, esto es lo primero que notamos. Y, además, 4n también es un entero, por la misma razón. Es un producto de dos números enteros. Ahora, lo único que nos resta asegurar, para terminar el ejercicio, es que este denominador no puede ser cero. Entonces, aquí, decimos que, además, 4n es distinto de cero. ¿Por qué? Pues, según el video, vimos la teoría que fundamenta este argumento, o mejor dicho, que da la estructura de por qué esto es cierto, y es que esto se cumple por la propiedad del producto cero. Esa propiedad lo que nos dice es que si los dos números no son distintos de cero, entonces multiplicados tampoco van a dar cero. Y en este caso, 4 claramente no es igual a cero, es distinto de cero, y n es distinto de cero por definición, o por la... porque es parte de nuestras hipótesis. Entonces, por cierto, aquí lo que me faltó en el enunciado del ejercicio, es que m y n son números naturales. Eso lo dije para uno, pero son números naturales. De hecho, son números enteros. O déjenme revisar, tal vez estoy planteándolo mal, solo ya me hizo dudar todo esto. Sí, son números enteros, sí. No... Estaba pensando ya directamente en la en la solución. Son números enteros. Ahora sí. Ya solo con esa corrección en el enunciado, pues ya es está del todo correcto. ¿Qué nos falta aquí? Concluir. Por lo tanto, 5m más 12n entre 4n pertenece a los racionales. y eso es todo en este ejercicio. Entonces, pues era prácticamente aplicar la definición, pero una parte importante aquí era justificar esto. entonces, esta parte era bastante importante porque pues si esto fuese 0, se vio en la discusión de que eso no podía ser igual a 0. Entonces, listo. Bien. ahora vamos a hacer la solución de este ejercicio del 2 que tengo aquí a la par. Aquí nos pide demostrar que el producto de 2 racionales es también un número racional. Entonces, como este ejercicio está dado así de manera, mejor dicho, está escrito en palabras, no están identificados los símbolos. Entonces, aquí es donde nosotros decimos sean R1 y R2 racionales. Y ahora vamos a demostrar que el producto es racional. ¿Listrochado en ese entonces bastaría comprobar que existe 1? ¿Sería existe en ese? No, siempre sería para todo porque nos está diciendo que el producto de racionales es racionales, o sea, es independientemente de quién escojamos. Así que, de hecho, aquí faltaría agregar fijos pero arbitrarios. Entonces, a menos de que las palabras que aparezcan en el enunciado sean hay o existen literalmente, pues no utilizaríamos un cuantificador existencial. Si la pregunta aquí fuese, demuestre que hay un par de racionales cuyo producto es racional, entonces, ahí sí lo haríamos de forma existencial. Entonces, pero en este caso que existe un par de números racionales cuyo producto es racional, ahí también sería existencial. Pero si lo deja así como está escrito, pues está planteado de forma para que se lea que para cualquier producto de dos racionales, ese producto va a ser racional. Entonces, bueno, sabemos que R1 y R2 son racionales. Entonces, ¿qué implica que sean racionales? Como R1 es racional, entonces, ¿qué implica esto? que existen voy a llamarles A1 y B1 que pertenecen a los enteros, tal es que R1 es igual a A1 entre B1 y B1 es distinto de cero. Ahora aquí, pues, vamos a hacer exactamente lo mismo para R2, entonces, análogamente para R2 existen A2 y B2 enteros tales que R2 es igual a A2 entre B2 y B2 es distinto de cero. Entonces, vean que aquí parece que ya he escribido bastante, pero lo único que he hecho es expandir un poquito más qué significa esto. Eso lo hacemos con el objetivo de, pues, tener todo en la mesa antes de trabajar, básicamente. Ahora, ya que tenemos todo esto en la mesa, vayamos de nuevo a lo que nos interesa, el producto de los dos números racionales. Entonces, ahora, veamos que, solo para darle estos, hay frases aquí que seguramente han ido notando ustedes, que siempre las coloco, y son más que todo para conectar y no solo dejar los ejercicios como en pasos así, todos desconectados. Entonces, en lugar, o sea, yo podría haber empezado solo escribiendo esto y decir R pertenece a 1, entonces estoy aquí. Pero, pues, al final de cuentas, mi objetivo también es que ustedes vayan introduciéndose a la lectura y escritura de demostraciones. Entonces, en todas las demostraciones que ustedes vean, siempre van a aparecer conectivas de este tipo. Entonces, como R1 está aquí, entonces sucede todo esto. Analogamente para R2 se tiene todo esto de aquí. Así que, en resumen, lo que quiero decir es que es como que uno va contando cómo surge la demostración. Es como que uno quiere contar cuál es la razón detrás de este teorema o este ejercicio en este caso que nos pide demostrar eso. entonces veamos que R1 por R2 esto pues sería igual a 1 entre B1 por A2 entre B2 y esto es igual a 1 por A2 entre B1 por B2 y para que este producto sea racional ¿qué tengo que asegurar? Pues que lo puedo describir como el cociente de dos números enteros cuyo denominador es distinto de cero. Entonces, como A1 y A2 multiplicado por A2 pertenece a los enteros y B1 y B2 perdón B1 multiplicado por B2 pertenecen a vean que aquí voy a utilizar una notación que la vamos a estar utilizando a partir de ahora y por eso no la bueno la quise introducir hasta este momento pero usualmente necesitamos decir que un número pertenece o que es un número entero pero que es distinto de cero eso va a ocurrir un montón de veces así que estos son el conjunto de los números enteros si yo le pongo un asterisco aquí lo que va a simbolizar es que son los números enteros pero quitándole el cero entonces esto lo voy a anotar aquí para cualquier cosa estos son enteros excepto cero y eso esta notación de aquí también se extiende para los otros conjuntos que conocemos por ejemplo este lo voy a borrar después pero una q con un asterisco serían los racionales sin el cero una r si con un asterisco serían los reales sin el cero entonces cada vez que usted vea ese asterisco a menos en el contexto de la clase ¿verdad? porque ya de autor a autor va cambiando esas notaciones pero vamos a representar de que son de que lo que estamos haciendo es quitarle el cero así que aquí ya estoy diciendo que b1 por b2 son enteros y además no son iguales a cero y esto último bueno este último ya que no esto último sucede por la propiedad del producto cero entonces tenemos que b1 es distinto de cero b2 es distinto de cero entonces por la propiedad del producto cero la multiplicación tampoco va a ser cero entonces que eran enteros nos lo garantizaban nuestros supuestos de cerradura para los enteros y lo de que son distintos de cero lo argumentamos aquí y pues lo que nos resta es solo concluir así r1 por r2 pertenece a los racionales y ahí está como r1 y r2 son arbitrarios entonces se cumple para todos y ahí estaría ok ahora aquí está vamos a hacer uno similar pero esta vez es para vamos a hacer este voy colocándolos aquí al lado tres este va a ser bastante rápido demuestre que el cuadrado de un número racional es racional eso se puede hacer bastante rápido pero quiero ver si alguien da con la con la idea principal cómo demostraríamos esto es un argumento de decir unas pocas palabras no más de cinco creo yo pero alguien tiene una idea de qué haríamos para resolver esto o para demostrarlo utilizando el teorema anterior que encontramos solo que en vez de r2 sería no r1 correcto solo que lo ideal aquí no sería hacer como una copia de la de la demostración sino que sería lo siguiente algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio de clase sino tratar este que acabamos de probar como un y usarlo para demostrar este como un corolario entonces aquí lo único que diríamos sería de nuevo ocupamos un número racional CR que pertenece a los racionales fijo pero arbitrario clic sí tengo una duda ¿qué significan fijos pero arbitrarios? ok eso lo que significa es que pueden ser elementos cualquiera pero que no los podemos ir cambiando en la medida que nos convenga o sea que lo único que hacemos es darles propiedades que todos los elementos que nos interesan van a cumplir pero no más de eso es decir que cumplen las propiedades que nos interesan están fijos es decir no se pueden darle valores en específico en ningún momento pero pueden ser cualquiera básicamente esa es la idea gracias listo entonces ahora como r al cuadrado resulta ser igual a r por r tenemos que r cuadrado pertenece a los racionales por lo demostrado en el ejercicio anterior y ahí estaría no tendríamos que escribir más porque ya lo demostré en el anterior entonces aprovechando este instante yo les quiero comentar de que todos estos resultados en los que hemos logrado hacer una demostración sería bueno que usted lo vaya como apartando sin las demostraciones no hace falta pero para que usted tenga un por decirlo así formulario pero no es tanto formulario sino es como una especie de marco teórico por decirlo así en el que usted tiene enlistado todas las cosas que se han ido probando ya sea como que yo le ponga teorema o que en un ejercicio diga demuestre y nosotros hicimos la demostración todas esas cosas usted las va archivando porque si de repente en el examen usted identifica que el ejercicio sale bien rápido por simplemente utilizando un teorema de la clase entonces usted lo puede hacer lo único que tiene que hacer es en clase se vio el teorema que dice usted lo pone tal como lo vimos en clase y luego lo utiliza así no tiene que volver a hacer toda la demostración que hicimos en clase simplemente dice en clase se vio el siguiente teorema lo escribe como tal y luego lo utiliza en lo que sea que vaya a hacer entonces si yo tuviese este perdón si yo tuviese este ejercicio pero no tuviese la demostración aquí a la par simplemente diría en clase se demostró el siguiente resultado y ahí pondría el producto de racional es irracional ahora como r cuadrado es r por r tenemos que r cuadrado pertenece a los racionales por lo demostrado en el teorema anterior y ya así sería la referencia que usted daría en caso de que este fuese por ejemplo el ejercicio de examen estamos claros con cómo vamos a hacer cuando sucedan ese tipo de situaciones listo listo entonces vamos a ver vamos a hacer un cuarto el cociente de números racionales es racional bueno de hecho el cociente de números racionales no nulos es racional ¿a qué me refiero con no nulos? que no son cero básicamente porque si nosotros venimos y no podemos dividir entre cero cero es un número racional no podemos dividir entre él ahora si está arriba no hay problema ¿verdad? porque cero entre un número que no sea cero pues va a dar cero igual entonces en el caso de que sea el de arriba el que es cero en ese caso no hay problema pero si el de abajo es el que es cero ahí si eso ya no puede ser un número racional de hecho ni siquiera el número real no está definido como como se vio en los ejemplos del video entonces ¿qué vamos a hacer aquí? primero sean R1 R2 que pertenecen a los racionales asterisco porque no me interesa que sean cero entonces y bueno aquí vamos a tener que hacer algo parecido a lo del ejercicio 2 pero podemos aprovecharnos de algo verdad que esto lo voy a poner así aparte porque luego lo vamos a desarrollar R1 entre R2 es igual a R1 por 1 entre R2 así que técnicamente podríamos utilizar el teorema o lo que demostramos en el ejercicio 2 pero tengo que demostrar que 1 entre 1 racional es es un número racional de nuevo entonces vamos a hacer vamos a tomar esa idea eso eso se podría llamar que es una simplificación del problema me dieron un problema original pero en lugar de probarlo de manera directa yo hago una pequeña simplificación en el cual si pruebo esa simplificación ya está listo el teorema de nuevo aquí podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento de 2 expresar a estos como cocientes luego hacer las divisiones de fracciones para ver que quede pero también podemos hacerlo así entonces aquí como vamos a probar algo que no es directamente esto lo ideal es ponerlo así es decir que es un pequeño lema un lema no es nada más que un teorema que se demuestra con el único objetivo de demostrar algo más grande y como este es el caso queremos probar una pequeña cosa para demostrar todo este ejercicio por eso le llamo lema entonces si R es racional entonces 1 entre R es racional eso va a ser nuestro lema entonces aquí ponemos demostración de lema entonces venimos y decimos bueno como R pertenece a los racionales entonces existen A y B enteros con B distinto de 0 tal es que R es igual a A entre B ahora 1 entre R pues sería igual a la fracción invertida ¿verdad? B sobre A entonces bueno de hecho aquí me faltó me hizo falta una pequeña cosita que es esto de aquí R no puede ser 0 si no no puedo hacer la división ¿verdad? entonces y de hecho si R no es 0 esto tampoco podría ser 0 así que lo podemos poner aquí también entonces vamos a ver eso solo me modifica aquí y bueno si R no puede ser 0 como B ya es distinto de 0 entonces A es el que va arriba tampoco puede ser 0 así que también aquí no va a ir incluido el 0 y ya podemos ahorrarnos esta parte de aquí se lo ponemos tales que esto entonces ahora les voy a hacer el comentario ¿por qué me di cuenta que de esto en este preciso momento? y la razón es que cuando yo escribo 1 sobre R yo necesito probar que hay distinto de 0 pero si no lo estoy diciendo entonces no puedo asumirlo no puedo venir y decir ah bueno como tiene que darse de alguna manera entonces yo lo voy a suponer que es así tiene que estar escrito entonces si no hago esta corrección lo que yo tenía escrito era falso porque si yo tomo R igual a 0 no se cumple ahora que ya lo corregí si es algo verdadero entonces bueno entonces tenemos esto de aquí y tanto B como A pertenecen a los reales perdón a los enteros incluso dije reales y escribí racionales pero eso es que pertenecen a los enteros y aparte enteros sin el 0 a ver debe ser espacio por tanto 1 entre R es racional aquí no habría que ser no habría que ser mucho eran solo estas tres líneas de aquí que de hecho son tres líneas porque estoy haciendo estoy viendo la pantalla en dos problemas por pantalla si lo escribiera incluso podrían caber en quizás una línea entonces esa es la idea de construir un lema hacer una pequeña una demostración bastante corta que facilite el problema entonces ahí está demostrado entonces bueno para indicar que hemos demostrado lo que queríamos pues le colocamos el cuadrito que se suele colocar aquí este solo es un cuadrito que simboliza o que también se suele representar así como QED que es simplemente una frase en latín que es quaterat demostrandum que es simplemente que es lo que se quería demostrar pero bueno para no escribir la letra simplemente se le pone un cuadrito con pintado o relleno ahora volviendo al caso como ya demostramos eso ya podemos utilizar esto que teníamos aquí entonces ahora es como que venimos y decimos veamos que tenemos esto y como 1 entre R2 pertenece a los racionales incluso racionales sin el cero pero no basta que sean racionales la verdad como R2 pertenece a los racionales por el lema anterior y por el teorema o por el ejercicio probado en clase que dice producto de racionales o el producto de números racionales es racional entonces R1 entre R2 pertenece a los racionales y ya estaría ven que aquí escribimos bastante pero en esencia que es lo que realmente hicimos aquí que bueno en esta última parte verdad después del lema que es lo que realmente hicimos aquí que involucrase algún esfuerzo algo que pensar si suele tener la misma estructura si uno tiene la visión clara de cómo va a proceder normalmente es bastante sencillo tengo este cociente lo expresé como un producto de racionales así que tiene que ser racional y solamente lo escribimos de manera amplia para ajustarse a lo que debe ser una demostración pero en resumen este problema se resolvía de la siguiente manera el cociente se puede escribir como el producto de estos dos si pruebo que este es racional puedo usar el teorema anterior para decir que el producto racional le va a ser racional entonces todo esto es racional eso fue la idea de la demostración en sí entonces bueno esto pues de repente era más corta la otra vía pero simplemente quería mostrarles la utilización a veces de pequeños resultados puede resultar en hacer un ejercicio o se puede considerar que el ejercicio se resuelve más sencillo en cierto punto de vista entonces para que lo tengan ahí en cuenta como una posibilidad si ustedes ven que pueden simplificar el ejercicio un poco se puede hacer sin ningún problema con la utilización de un lema y de hecho pueden tener más de un lema en una en una solución pueden tener un lema uno un lema dos y luego a partir de ahí construir utilizando esos dos lemas hacer la demostración que se le pide eso ahí que estoy hablando un poquito de manera general claro que para ejercicios para fines de evaluación en examen pues no se le va a pedir que un ejercicio en el cual se piense que usted va a hacer tres lemas dentro de la demostración para luego utilizarlo con otra vista en clase para construirlo no por cuestiones del tiempo pues se va se va a hacer el esfuerzo de que los problemas que se pongan sean tampoco tan cortos de solo una línea pero tampoco que sean demasiado extensos como lo que les comentaba ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios que son un poquito más aplicados pero siempre son y siempre hay que hacer una pequeña demostración entonces vamos a ver supongamos el programa nos pide suponer que A, B, C y D son números enteros y A es distinto de C si X satisface la siguiente ecuación y la ecuación es esta entonces no demuestre aquí el ejercicio está planteado de manera abierta X debe ser racional y pues independientemente de cuál sea la respuesta hay que demostrarlo demostrarlo si es racional hay que demostrarlo si no es racional también hay que demostrar por qué no es entonces bueno vamos a ver solución entonces si aquí hay solución de la ecuación anterior debe cumplir lo siguiente y ahora aquí vamos a hacer una especie de pasos en los que es muy parecido a lo que se hace en la solución de una ecuación de 110 simplemente tendríamos que encontrar el valor de X entonces pasaría a multiplicar y ahora pues despejar para X entonces X me quedaría D menos B dividido entre A menos C que A, B, C y D son números enteros entonces tiene toda la pinta de que va a ser un número racional lo único que necesitamos asegurar es que este denominador no puede ser cero y qué condición o en qué parte podemos asegurar eso que nos da la garantía A distinto de C correcto es la única cosa que no hemos utilizado hasta este punto a ver aquí está que A es distinto de C utilizándolo concluimos de que es racional y ya está el problema entonces vamos a ver entonces como A es distinto de C y A, B, C y D son enteros entonces X pertenece a los racionales y ya estaría entonces vean que la forma en la que fuimos construyendo esta demostración fue como más o menos venir y como empezar a demostrarlo como empezar a ver si es cierto lo que lo único que iba a pasar es que si no era racional aquí iba a encontrar mi fundamento para demostrar que no es racional y si fuese racional aquí iba a encontrar mi argumento para decir por qué es racional entonces básicamente todo nos llevaba a encontrar quién es X para ver si era o no racional si no estuviese la condición de A distinto de C entonces no podríamos decir nada de X entonces es posible que si haya si que X sea racional y es posible que ni siquiera sea un número porque el denominador puede que nos dé cero o puede ser que simplemente ahí se sean iguales entonces no haya una solución es decir que el X que está aquí no existe y recuerden que si nuestra hipótesis es falsa no importa la conclusión es decir X satisface esta ecuación eso no implica de que ese X existe lo que estoy diciendo es que este X satisface esto que exista o no es problema aparte entonces bueno ahí está este problema entonces ahora déjenme revisar una cosita ok hay un problema que lo miré que es parecido a este tipo creo que es bastante interesante pero que solamente les quiero dar una idea para que luego ustedes lo terminen de resolver porque es un problema que en el libro aparece con un asterisco eso significa que requiere un un análisis un poco más detenido con más pausa y más análisis de lo que hay que hacer para resolverlo y ese ejercicio es el siguiente dice suponga que A, B y C son números enteros y que bueno sean X, Y y Z las soluciones del siguiente sistema ok el sistema es este X más Y entre X por Y igual a A X más Z entre X por Z igual a B X no, X ya no sería Y más Z entre YZ es igual a C entonces se nos pregunta debe X ser racional y hay que demostrarlo entonces aquí como les digo solo les quiero dar la idea que pienso yo que hace que el problema sea más fácil de ver y uy de hecho cometí un pequeño error aquí así no está escrito en el libro esta ya es la parte de la solución el problema es este entonces este es el sistema como tal el anterior está un poquito más fácil porque quizá como lo había planteado primero en el principio está un poquito más fácil porque se veía que podíamos como separar las fracciones y luego empezar a trabajar pero aquí ya está un poco más complejo porque ahora ya no hay una forma específica de cómo separar estas variables o estas en dos fracciones entonces aquí la cuestión está en que una vía por la que usted se puede ir es pasar a estas cosas a multiplicar y luego ver de qué forma puede hacer despejes para lograr tener despejada a X aquí observe que no sabe ni qué es Y ni qué es Z pueden ser números reales o sea pueden ser irracionales que sean irreales pero no racionales o puede ser que si sean racionales no lo sabemos entonces no podemos suponerlo en el proceso así que si usted se va por esa vía y quiere despejar para X si le queda en términos de Y o de Z no va a poder concluir nada porque no sabe si Y o Z son racionales entonces yo lo que propongo es bueno me interesa que intentar ver si X es racional entonces podría darle vuelta a estas fracciones y por lo tanto a esto de aquí también pero para poder darle vuelta yo tengo que asegurarme de que estos de aquí no son cero y eso no me lo da el problema entonces vamos a ver aquí vamos a hacer una división en casos caso 1 alguno de los 3 A B o C es cero entonces ¿qué pasaría si alguno es cero? entonces aquí hay otra otra frase típica en matemáticas en esta parte de demostraciones que es la siguiente sin pérdida de generalidad digamos que A es igual a cero entonces estamos dentro de este caso en el que alguno de los 3 tiene que ser cero entonces vamos a decir digamos que es A y por qué puedo hacerlo pues que en sí si yo lo hago con B o lo hago con C va a ser exactamente el mismo procedimiento solo que cambiando algunos nombres de variables entonces cuando usted identifica que en sí los casos que están aquí que serían A es igual a cero B es igual a cero o C es igual a cero independientemente de cualquiera que sea el caso entonces entonces usted lo que va a terminar haciendo es decir que sin pérdida de generalidad sucede cualquiera de los casos eso es para no hacer lo mismo tres veces porque si yo empiezo con A hago mi solución luego hago con B y con B igual a cero hago mi solución luego con C igual a cero hago mi solución entonces es una pérdida de tiempo estar escribiendo lo mismo tres veces así que eso lo resumimos acá sin pérdida de generalidad de generalidad perdón digamos que A es igual a cero entonces vamos a trabajar con este y vamos a vamos a dar por entendido que para B y C es exactamente igual entonces X más Y al revés X por Y entre X más Y esto es igual a cero entonces X por Y es igual a cero entonces ¿qué concluimos de aquí? pues la propiedad del producto cero bueno mejor dicho la contrapositiva de la propiedad del producto cero nos dice que entonces alguno de los dos tiene que ser cero entonces bueno vamos a ver ok ok solo quiero terminar de ver una cosita entonces ok entonces tenemos dos casos acá si X es igual a cero si X es igual a cero ya está ¿por qué? pues X ya es racional si Y es igual a cero entonces ¿qué sucedería? si Y es igual a cero entonces C tiene que ser igual a cero pero bueno esto todavía nos deja aquí algo que hacer en B entonces básicamente si Y es igual a cero solo me centro en la siguiente ecuación que es esta de aquí y bueno aquí hay que hacer como una especie de otros dos casos porque si B es igual a cero me queda en lo mismo entonces si B es igual a cero entonces X es igual a cero o Z es igual a cero es por la misma situación de acá arriba me quedaría esto igualado a cero entonces alguno de estos dos tiene que ser cero y si Z es igual a cero de hecho X puede ser cualquiera vamos a ver sí ok ah ok de hecho que buen dato me acabo de de leer en el libro porque en el libro me pide suponer ya de una vez que estos X, Y y Z cumplen de que no son distintos de cero son reales pero no son cero eso nos va a simplificar un montón de las cosas eso se me había pasado por alto estos son reales distintos de cero ah entonces esto ya simplifica demasiado más las cosas porque ya todo esto de aquí pues nos lo ahorramos y pues de hecho todo este caso nos lo ahorramos porque si no todavía todavía se puede escribir entonces bueno si esto es cero entonces este producto es cero entonces alguno de los dos es cero lo cual no puede ocurrir por la hipótesis ninguno son cero entonces significa de que este caso no no puede ocurrir básicamente ahora caso dos ninguno es cero entonces aquí viene la idea donde yo les digo que es la que les voy a ayudar para que lo logren resolver entonces vamos a decir elevando a la menos uno a la menos uno en ambos lados de las tres ecuaciones tenemos que y ahora el sistema nos va a quedar así x más y entre x por y igual a 1 entre a x más z entre x por z igual a 1 entre b y y más z entre y por z igual a 1 entre c este es el sistema y vean que si simplemente hacemos la separación de las fracciones aquí lo que nos va a quedar es 1 entre y más 1 entre x igual a 1 entre a 1 entre z más 1 entre x igual a 1 entre b y 1 entre z más 1 entre x no perdón 1 entre y igual a 1 entre c ahora ahora aquí ya casi estamos a nada de resolverlo lo único que vamos a decir es esto notemos que si 1 entre x es racional entonces 1 entre 1 entre x o sea esto es igual a x es racional entonces vean lo que acabamos de escribir aquí estamos diciendo que si esto fuese racional entonces x también lo sería entonces ahora vamos a hacer un cambio de variable llamemos vamos a ver qué letras me quedan disponibles d igual a 1 sobre x e igual a 1 sobre y y f igual a 1 sobre z entonces aquí es donde los voy a dejar a ustedes demuestren que d es racional el sistema pues le va a quedar d más e f más d y e más f igual a estas cantidades de aquí entonces a partir de eso demuestren que d es racional estoy seguro que no le va a costar nada lograrlo entonces sí ya pueden ver de que ese ejercicio tiene un asterisco porque si hay bastantes cosas que en las que pensar pero por eso se los quería suavizar un poco aquí en clase ayudarles a ver unas cuantas ideas que quizás no serían tan sencillas de ver para luego dejarlos con un problema más realizable que es el de con este contexto probar que d es racional entonces bueno está está claro lo que se desarrolló en este ejercicio o hay alguna pregunta sí yo tengo una pregunta porque luego hizo esa solución de digamos uno sobre y más uno sobre x igual a uno sobre a eso no lo comprendí ok pero solo una consulta para terminar de entender su pregunta ¿por qué hice esta conversión o esta de aquí? ¿la de la izquierda o la derecha? no la de la derecha ok la de la izquierda sí entiendo que es porque está el inverso esta la hice más que todo para simplificar si uno divide x entre x por y lo que queda es uno entre y y si divide y entre x por y queda uno entre x entonces al tenerlos así separados lo que estoy logrando eso y lo que logró con eso es poder tratar a esto como una cantidad que solo depende de x y ya no están mezclados entonces esa es la razón y el y el cómo lo hice también entonces bueno creo que todavía me quedaron unos cuantos ejercicios de la parte de divisibilidad que esa por cierto yo permítame quiero checar una cosa sí esta parte de divisibilidad y creo que en el video les dije que todo eso estaba en la sección 4.2 pero de hecho está en la 4.2 y 4.3 la parte de racionales estaba en la 4.2 que es lo que trabajamos hoy y falta la parte de divisibilidad aquí en la sección 4.3 entonces si quieren esta parte pues si si gustan pueden volver a a ver esa parte del video o por lo menos hacer la lectura de la sección 4.3 en el libro y el lunes creo que es preferible que hagamos ejercicios de esta sección así como una sesión parecida a esta pero de esa sección entonces digo para si solo una una pregunta más a que se debe el 1 sobre 1 sobre x ah ok esto bueno tiene tiene toda la razón en preguntar esto y de hecho es algo que me que me lo salté porque ya estaba viendo más el tiempo que que concentrado en el ejercicio lo que pasa es que yo esto lo hice por lo que demostramos aquí en el lema este lema ya lo pueden tener guardado como un teorema a utilizar y es que si yo tengo un número r que es racional entonces 1 entre r es racional entonces lo que sucede es que yo tenía ah ya entendía o sea que entonces agarro 1 sobre x como r verdad correcto ok gracias listo entonces aquí si me queda como 1 sobre r esto y pues al hacer la conversión queda x esto es por lema anterior de hecho esto es lo que me faltó escribir y esto es por lema anterior bien entonces creo que vamos a quedar aquí léanse esa sección 4.3 o por lo menos revisen la la parte de eso del video y el donde vamos a ir trabajando de esto en lo que yo les preparo el el video de la siguiente parte de la sección 4.4 en la cual vamos a estar viendo el un teorema super importante que es el del algoritmo del algoritmo en la división y vamos a introducir una pequeña notación que es la de la de módulo entonces esa notación de módulo es sumamente importante porque es así se ven en ambas carreras eso se ve tanto en la parte de matemáticas como en la de sistemas utilizan esa operación de mod que es para sacar a módulos de de números respecto a otros entonces vamos a estar viendo un poquito de eso y solo quiero revisar si no hay algo más que se me queda sí eso principalmente entonces estén pendientes verdad por si ya el fin de semana les subo ese video pues lo podemos ir viendo y listo entonces si no hay algo más que preguntar vamos a terminar aquí por hoy yo tengo una consulta respecto a la prueba es que fíjese que yo tuve un problema para subir el archivo pero se lo envié enseguida al correo entonces no sé si hay algún tipo de problema por eso no ok yo le respondí el correo de casualidad no aún no ok entonces probablemente sea el problema porque si no lo respondí entonces seguramente no me cayó entonces asegúrese de de que la dirección de correo electrónico a la que le envió haya sido esta que le estoy escribiendo aquí en el chat ajá y en caso de que no haya sido esta por alguna variación o algo entonces lo que tiene que hacer es enviarme lo que me envió y además una captura de que usted mandó una el correo a la otra dirección entonces revise cualquier cosa y si fue exactamente esta la dirección entonces igual me lo comunica me envía otro correo para yo revisarlo quizás se me pasó por alto ah perfecto Lee cuando podríamos ver la calificación final de la prueba tendría que tenerla en esta semana ok en esta semana que viene tendría que estar lista y para el examen no vienen los temas de la prueba solo son demostraciones ¿verdad? no, correcto solamente lo que vamos desarrollando que son las demostraciones basadas en conceptos de teoría de números Lee yo también tuve el mismo problema que el compañero dijo de la evidencia yo le mandé a su correo y como usted lo explica usted lo tenía que responder ¿verdad? entonces no, no me respondió ok entonces hagamos el mismo procedimiento asegúrese de que el correo sea este y y y enviarle una captura del del correo correo que le había enviado ¿verdad? correcto ok gracias listo bien no sé si hay alguien más todavía con alguna pregunta los temas para el examen en general entonces solo son puras demostraciones sí las demostraciones basadas en estos conceptos listo listo bueno entonces vamos a ir cerrando la sesión entonces que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana gracias gracias Lee gracias 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 gracias